hola muy buenas bienvenidos un día más a nuestro canal porque bienvenidos un día más a nuestro canal fijaros dónde estamos ahora mismo está cayendo la noche en madrid pero fijaros cómo están nuevos ministerios qué bonito está ahora mismo los ministerios ahí está ahí está ahora mismo maribel parece una niña pequeña y están poniendo ya un que es mercado navideño y ahora qué bonito nuevos ministerios para de cercanías para de metro y la navidad está llegando maribel te gusta la navidad y y no 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 ah ah no 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 ¿Cuál es tu favorito? Es negro Se llamaba el pezal Va a saltar y se cayó Vaya cara que tiene el camello Y el mejor stand que tenemos aquí en el mercado navideño es este Con todos los peluches Disney Mirad a quién se parece Esta personajilla que tenemos aquí Es igual, eh Es igual Es igual Mira, mira, mira Es igual que ella O bueno, lo que decía Ahora está acariciando un oso Y el precioso árbol que tenemos justo en la mitad del mercado Medieval, iba a decir Pero no sé por qué en el vídeo se ve como están parpadeando las luces Pero en la realidad están fijas, eh Bueno, espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Nosotros también hemos disfrutado A Maribel viendo Luego lo vamos a ver El lunes vamos a ir a la Quera A la Luce del Botánico La Luce del Botánico aquí en Madrid Que es un sitio muy bonito Naturaleza encendida Naturaleza encendida Y visitaremos Visitaremos también, pues bueno, el centro Para que, bueno Veamos mayoritariamente Lo que está, cómo está el centro De iluminado y de navideño Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao